Música Un saludo, buenas tardes. Hoy el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha realizado una visita para ver cómo marchan las obras de restauración del cable inglés. Se trata de unos trabajos que se dividieron en tres fases. En estos momentos se está llevando a cabo la segunda de ellas, que tiene un plazo de ejecución de 15 meses y que se espera que para el mes de mayo de 2021 esté finalizada. A partir de ese momento habrá que comenzar con la última de las fases, que se trata de poner en valor el muelle de carga, concretamente la parte que se asienta sobre el mar. Desde la Autoridad Portuaria de Almería y del propio consistorio esperan que las obras de esta última fase puedan comenzar nada más terminar la segunda y de esta manera que no haya que esperar más tiempo para poder tener listo ya este emblemático espacio de la ciudad de Almería. El ámbito de intervención es toda la parte que está en tierra, más una puesta en valor que es concebir un paseo y materializar un paseo peatonal que va a sumar la parte de tierra y la parte que está en agua hasta que ese recorrido arranca en el parque de la estación y llega hasta el final. Y luego, y como ya sabéis todos que es una tercera fase, que será la que ya va a tener el pleno uso, el pleno rendimiento del cargadero con vista a transmitirlo hacia el futuro, ¿no? El uso, el nuevo uso. Creo que hacer una rehabilitación como la que se está haciendo en un patrimonio industrial que es más importante que hay ahora mismo en España es un símbolo para la ciudad. Y luego, pues, acompañarlo con este paseo que nos comentaba anteriormente el arquitecto, creo que le va a dar una identidad mucho más grande y el acercamiento que siempre queremos de la ciudad al puerto. Un deber cívico conservar nuestro patrimonio y porque además elementos como el cable inglés, singulares, diferentes, suponen un atractivo también de cara a la proyección de nuestra ciudad que en absoluto podemos despreciar, sino todo lo contrario. Se trata de una inversión muy importante que además se enmarca dentro del entorno donde se radica el proyecto más ilusionante que la ciudad de Almería va a afrontar a lo largo de los próximos años como es la integración puerto-ciudad. Y hoy destacamos una noticia negativa para Almería, pues es la única provincia andaluza donde ha subido el paro en el pasado mes de mayo. El número de desempleados aumenta en 2.727 personas más que en abril. Los sectores donde más disminuye el desempleo son el de la construcción, industria y servicios, una dinámica que contrasta con el resto de provincias andaluzas, donde el conjunto de la autonomía presenta 9.210 desempleados menos, lo que supone una caída del 0,94% respecto al mes de abril. Una cifra que hace frente a los efectos del COVID-19 y con el que el número total de andaluces desempleados se sitúa en 969.000, mientras que a nivel nacional el paro ha subido en 26.500 personas, lo que equivale a un 0,69% más. Desde UG de Almería hemos visto que el paro, lógicamente, ha subido. Además, somos la única provincia de toda Andalucía donde ha subido el paro y estamos por encima de la media nacional. El paro ha subido en 2.727 personas, lo que es un 3,93% de la subida, pero afecta solamente a los sectores de fin de campaña agrícola, que estamos hablando, lo que es la agricultura y el manipulado. Sí es cierto que como todavía no se ha reactivado el sector de hostelería, esto está haciendo que los datos no sean tan buenos como otros meses de mayo han sido dentro de lo malo que suele ser. Si lo adelantábamos al principio de nuestro informativo, el alcalde de Almería ha visitado esta mañana las obras de la segunda fase del cargadero del mineral. Unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de 15 meses en esta fase y que de forma posterior habría que ejecutar una tercera más para el uso y disfrute de este inmueble por parte de todos los ciudadanos. En 1904 el rey Alfonso XII inauguró el cargadero de mineral de Almería. Se trata de un ejemplo de obra maestra de la arquitectura industrial del siglo XX. Nace debido a la necesidad de exportar por mar la producción de hierro de la provincia. Hoy en día es todo un emblema de la nueva Almería que mira al futuro, cuidando su patrimonio y buscando ciudades más amables para el disfrute de los vecinos. Esta mañana el alcalde de la ciudad ha visitado las obras de la segunda fase de un proyecto que pretende poner en valor el cargadero de mineral. La restauración del cable inglés y que el día de mañana se convierta en un atractivo más para Almería porque es un deber cívico conservar nuestro patrimonio y porque además elementos como el cable inglés, singulares, diferentes, suponen un atractivo también de cara a la proyección de nuestra ciudad que en absoluto podemos despreciar, sino todo lo contrario. Se trata de una inversión muy importante que además se enmarca dentro del entorno donde se radica el proyecto más ilusionante que la ciudad de Almería va a afrontar a lo largo de los próximos años como es la integración Puerto Ciudad. Desde la autoridad portuaria tienen claro que estos trabajos marcarán un antes y un después en la fisionomía de Almería. Hacer una rehabilitación como la que se está haciendo en un patrimonio industrial que es más importante que hoy en día en España es un símbolo para la ciudad y luego acompañarlo con este paseo que nos comentaba anteriormente el arquitecto creo que le va a dar una entidad mucho más grande y el acercamiento que siempre queremos de la ciudad al puerto. El arquitecto Ramón de Torres nos ha explicado qué están realizando y cuáles son los pasos a seguir. El ámbito de intervención es toda la parte que está en tierra más una puesta en valor que es concebir un paseo y materializar un paseo peatonal que va a sumar la parte de tierra y la parte que está en agua hasta que ese recorrido arranca en el parque de la estación y llega hasta el final. Y luego, como ya sabéis todos, quedó en la tercera fase que será la que ya va a tener el pleno uso, el pleno rendimiento del cargadero con vista a transmitirlo hacia el futuro, el uso, el nuevo uso. Desde el consistorio aspiran a que a finales del año 2021 o principios del 22 se pueda pasear por este cargadero y disfrutar de sus magníficas vistas así como de una sala de exposiciones y propuestas de ocio para el disfrute de almerienses y visitantes. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, también ha aprovechado esta visita para hablar del importante proyecto que va a suponer para la ciudad de Almería como es el proyecto Puerto Ciudad, siempre teniendo en mano el masterplan. Me gustaría que la aprobación definitiva del masterplan se hiciera de manera inmediata. Creo que una vez resueltas las alegaciones que están en ello y terminado de formalizar la liquidación de los trabajos con el equipo redactor hay que aprobar el masterplan de manera definitiva. Nosotros desde luego tenemos la intención de hacerlo en el pleno del Ayuntamiento de Almería y cada uno de los firmantes decidirán cómo lo hacen en su órgano de representación. En cualquier caso a mí no me corresponde decirlo. Nosotros lo aprobaremos en el pleno para que el masterplan se convierta en eso que todos concebimos allá por el año 16 cuando se firmó el protocolo de colaboración para su redacción. De hecho el alcalde de Almería tiene muy claro que en cuanto se apruebe ese masterplan hay que empezar a encargar proyectos y esperar que en unos meses ya estemos en Conobras. Una vez aprobado el masterplan lo siguiente es encargar proyectos y si todo va bien esos proyectos deben estar encargados a lo largo de los próximos meses. Yo entiendo que no hay motivo para dilatar más este proceso. Todos tenemos mucha ilusión. Los almerienses además se merecen que dejemos de hablar del proyecto Ciudad para que empecemos a pisar, a tocar como estamos haciendo hoy con el cable inglés las estaciones en el seno del puerto Ciudad y ya digo que si todo va bien y siempre contando con la colaboración de todas las administraciones que tienen que formar parte de ese proyecto pues en los próximos meses habrá que empezar a encargar proyectos. Les hablamos ahora de más asuntos municipales. El Ayuntamiento de Almería continúa con la remodelación de distintas vías tanto del centro como de todos y cada uno de los barrios almerienses. En breve se van a iniciar las obras de mejora de la calle Blas Infante en la barria de Almeriense de Nueva Andalucía. Sí, hace unos meses culminaron los trabajos de mejora de la calle Santiago. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a más proyectos de remodelación que supondrán una inversión cercana a los dos millones de euros. Entre ellos destaca las obras de adecuación y mejora de las calles Arcipreste de Ita y Blas Infante con las que el Ayuntamiento vendría a cometer una reforma tanto a nivel de infraestructuras como de urbanización unificando las calles con calzadas uniformes, dotación de aparcamientos, así como con un acerado que cumpla con la normativa vigente de accesibilidad. Sí, todo ese trabajo, como bien dices, se dividió en dos fases. Uno era la actuación de la propia calle Santiago que ya hemos culminado en su totalidad y se complementaba en la actuación sobre Blas Infante por una parte y Arcipreste de Ita. En Arcipreste de Ita sí que asumimos media calle por decirlo de alguna manera y nos queda pendiente esa otra media calle y la transformación de Blas Infante. Es otro compromiso asumido con los vecinos de la zona y en este caso, aunque aprobamos ahora el proyecto, la licitación no la sacaremos a concurso hasta que no consensuemos con los vecinos y los comerciantes una fecha de inicio. Sabemos que los comerciantes han sufrido mucho en estos últimos meses y no queremos abocarles a que puedan tener mayores pérdidas en sus negocios. La inversión de esta obra, que supera el millón y medio de euros, cuenta con el consenso de todos los vecinos de la zona, con el objetivo además de que estas mejoras contribuyan en el desarrollo de la actividad comercial. Además, también se ha aprobado en Junta de Gobierno Municipal la licitación del futuro centro vecinal que se va a construir en el barrio de Castel del Rey. Con una intervención de 90.000 euros, la nueva infraestructura responde a una demanda de los vecinos de toda esta zona y el compromiso del propio alcalde de Almería de impulsar esta dotación en esta corporación. La nueva sede se va a construir junto a la pista deportiva y la zona de juegos infantiles existentes entre las calles Reina Astrid y Príncipe Felipe. De esta forma, los vecinos van a contar con un espacio para llevar a cabo sus distintas actividades como han demandado en tantas ocasiones. En este caso, se trata de cumplir un compromiso asumido en su momento por el alcalde y su equipo de gobierno con los vecinos de Castel del Rey. Allí lo que nos pedían era un centro vecinal, un centro que sirviese de reunión para la asociación de vecinos y las múltiples actividades que realizaban y lo hemos hecho a través de un modelo consensuado con ellos, que es un modelo prefabricado, que se instalará en lo que es el centro neurálgico del barrio, donde vienen desarrollando hasta ahora, sin centro, sin sede, todas las actividades. Lo que hacemos ahora es sacar a licitación el suministro de ese prefabricado y a ver si de aquí a final de año puede quedar listo e instalado ese centro para satisfacción de todos los vecinos. Segundo día en el que los mercadillos ambulantes han llegado a la ciudad de Almería. Hoy el concejal responsable de este área, Carlos Sánchez, ha querido comprobar la vuelta a la normalidad y ha llegado a ver en este tipo de comercios. Acudir al Mercadillo de los Martes en el aparcamiento del Estadio de los Juegos del Mediterráneo es una tradición que ya hemos vuelto a recuperar. Y es que desde esta semana el comercio ambulante de frutas y hortalizas puede volver a instalar sus puestos y así lo han hecho con muchas ganas y con la ilusión de que la gente se anime a acudir, ya que cumplen con todas las medidas de seguridad. El primero en asistir ha sido el concejal responsable de este área, Carlos Sánchez, quien ha comprobado la buena marcha del mercadillo y nos ha explicado que esta vuelta es gracias al consenso que han alcanzado con las asociaciones de comerciantes ambulantes de la capital. A partir de la semana que viene ya se irá ampliando tanto el aforo como el número de ventas. Es decir, a partir del lunes que viene se empezará ya con el textil, con el calzado, con el resto de ventas que no es alimentación, lo harán en un 50%. Así se mantendrá durante dos semanas y esperemos que si termina el estado de alarma y Almería procesa hasta el final su plan de desescalada de manera correcta, pues a partir del día 22 los mercadillos volverán a estar con total normalidad y al 100%. Almería es el primer municipio de los de más de 20.000 habitantes de toda la provincia en devolver la normalidad a su comercio ambulante. El Ayuntamiento de Almería, a través del área de servicios municipales, ha iniciado la retirada de las estructuras metálicas de protección que se encuentran deterioradas o en mal estado en el tramo comprendido entre el Parque de las Familias y el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Se trata de parte del vallado que discurre a lo largo de la avenida del Mediterráneo, limitando en parte de ese recorrido la zona de espacios libres que vendrá a ocupar, la ampliación del Parque de las Familias y las pistas deportivas de uso libre con la acera de este vial. La propia concejal de servicios municipales, Sacramento Sánchez, ha explicado esta mañana que estos trabajos se incluyen como parte de las actuaciones que atiende el Ayuntamiento a través del contrato de mantenimiento y conservación de vías y espacios públicos. La totalidad del vallado será revisado durante estas tareas, eliminando principalmente la parte esa que ven, del mismo que discurre en paralelo a la avenida del Mediterráneo y más próxima al Parque de las Familias al encontrarse esta zona en peor estado. En concreto son las vallas que van desde el Parque de las Familias hasta el Auditorio Maestro Padilla. Solamente se van a eliminar las vallas del espacio público, que hasta ahora se estaba utilizando básicamente como aparcamiento, donde hay mucho tránsito de viandante a diario y más ahora que todo el mundo sale a pasear y se van a respetar las vallas que quedan en la parte de las pistas deportivas por seguridad de las personas que están allí practicando deporte. Esas vallas lo único que se va a hacer es que se van a reforzar y a descentar porque al paso del tiempo la verdad es que se han visto muy deterioradas. Esta intervención se va a ver culminada yo creo que a lo largo de esta semana con un repaso a la acera porque por las raíces de los ficus de la avenida se han visto también muy levantadas y vamos a hacer esa pequeña intervención en esa zona de la avenida del Mediterráneo. Hoy destacamos una noticia negativa para Almería pues es la única provincia andaluza donde sube el paro en el mes de mayo. El número de desempleados aumenta en 2.727 personas más que en el mes de abril. Los sectores donde más disminuye el desempleo son el de la construcción, industria y servicios. Una dinámica que contrasta con el resto de provincias andaluzas donde el conjunto de la autonomía presenta 9.210 desempleados menos lo que supone una caída del 0,94% respecto al mes de abril. Una cifra además que hace frente a los efectos del COVID-19 y con el que el número de total de andaluces desempleados se sitúa en 969.087 mientras que a nivel nacional el paro ha subido en 26.573 personas es decir, un 0,69% más. Por la creación de empleo en este caso a corto plazo el apoyo de sectores de hostelería ya que estamos en vísperas del verano y un plan de reconstrucción a medio y largo plazo que en Almería estaría basado sobre todo en el tema de la industria de la cual descadecemos y en la que proporcionaría la mayor calidad de empleo. Lógicamente también es muy importante en la situación en la que nos encontramos de que se está apostando por el teletrabajo el tema de tener mucho en cuenta el tema de la conciliación familiar ya que nos encontramos que hay muchos padres y madres con niños y en el que no saben cómo poder conciliar el trabajo con esta nueva situación que nos encontramos. La central sindical independiente y de funcionarios es decir, CESIF Almería ha lamentado que el fin de la campaña agrícola y el COVID-19 hayan bloqueado por completo la economía de la provincia poniendo nuevamente aseguran de manifiesto la alta eventualidad que tiene el mercado laboral almeriense. Los datos de empleo de este mes de mayo han supuesto un verdadero tramo para la economía almeriense. La campaña agrícola al fin de la campaña agrícola y la crisis sanitaria han venido a poner en evidencia nuestra economía. Probablemente en los meses futuros supongan un retroceso o un bloqueo importante. Con el incremento de 2.727 desempleados más casi un 4% más que el mes anterior supone el peor dato histórico para el empleo en Almería. Con todos estos datos y los ERTE que tenemos pendientes de que probablemente terminen en cese de actividad probablemente se esté formando la tormenta perfecta que haga que alguna de nuestras generaciones pierda el tren del empleo y retrase enormemente su incorporación al mercado laboral. Ahora más que nunca necesitamos políticas activas de empleo que miren y piensen en la persona y dejemos al margen la confrontación. Miremos, evitemos que la confrontación haga que la pobreza se enquiste en nuestra sociedad. También del Partido Popular en este caso su parlamentaria andaluza Rosalía Espinosa ha valorado los datos tremendamente negativos obtenidos del paro del pasado mes de mayo. Hay personas que lo van a pasar muy mal y que lo están ya pasando muy mal. Este año va a ser un año malo pero el año que viene va a ser un año pésimo porque la caída de ingresos por impuestos y cotizaciones sociales es una realidad salvo para quien no quiera verla. Por eso más que nunca es necesario adoptar medidas exprimir al máximo hasta el último céntimo de fondos públicos y adoptar medidas que posibiliten la creación de empleo directamente y que luego se conviertan también en empleo indirecto porque si no esto no se sostiene y se va a pasar muy mal y eso es lo que yo creo que está haciendo el gobierno que preside Juanma Moreno del Partido Popular y de Ciudadanos y nosotros esperamos contener en la medida de lo posible la generación de paro porque aquí lo que se está generando es paro a miles en Andalucía. Por otro lado la parlamentaria del Partido Popular Rosalía Espinosa también ha valorado esta mañana las medidas que la Junta Andalucía ha puesto en marcha para intentar reactivar el turismo de nuestra comunidad y en especial el de Almería. Asegura que Andalucía es una de las opciones más solicitadas por turistas extranjeros ya que ha sido una de las menos castigadas por la pandemia del COVID-19. Por ello se han ideado varias iniciativas como por ejemplo el refuerzo en la contratación de profesionales que velarán porque se cumplan todas las medidas de seguridad en las playas así como la posibilidad de ampliar el horario en el sector de la hostelería siempre garantizando el descanso de los vecinos. Por otra parte también se plantean actividades culturales como conciertos acústicos que puedan contribuir como no a la dinamización de la economía. Con esto ¿qué vamos a intentar? Pues vamos a intentar apuntalar los sectores productivos andaluces uno tan importante como el turismo responsable de una parte muy importante del Producto Interior Bruto andaluz y almeriense y que además ocupa en empleos directos a más de 350.000 personas en empleos directos los indirectos son muchísimos más y además nos ocupamos y damos un pequeño apoyo dentro de nuestras posibilidades a las personas que intentan vivir de lo que más les gusta que es la música y la cultura. Por otro lado la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería Adriana Valverde ha hablado esta mañana sobre el ingreso mínimo vital señalando que se trata de una medida histórica para nuestra ciudad que es la capital española segura con más población en riesgo de pobreza. Valverde ha pedido al alcalde de la ciudad que firme ya el convenio para que los beneficiarios puedan solicitarlo cuanto antes a través del ayuntamiento. El ingreso mínimo vital aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez es una medida histórica para nuestra ciudad porque Almería es la capital española con más población en riesgo de pobreza y exclusión social. Según el Instituto Nacional de Estadística tres de cada diez almerienses viven en la exclusión social y del 43% de los niños de nuestra provincia que están en ese umbral de la pobreza la gran mayoría son niños y niñas de nuestros barrios. Los socialistas no queremos más caridad queremos derechos igualdad y oportunidades de futuro para nuestra infancia y por eso desde el PSOE felicitamos al gobierno de la nación por esta medida que viene a reforzar nuestro estado de bienestar lo mismo que ocurrió en su día con la ley de dependencia y pedimos al alcalde de nuestra ciudad que firme cuanto ante el convenio para que los almerienses puedan solicitarlo a través de su ayuntamiento. Sin embargo desde Vox se teme que la renta mínima vital suponga una subida masiva de impuestos para todos los españoles. Rodrigo Alonso portavoz de adjunto del grupo parlamentario Vox se ha preguntado de dónde va a sacar el gobierno de Pedro Sánchez el dinero para financiar el ingreso mínimo vital. Para Vox la pobreza es algo que hay que combatir y la pobreza es un objetivo prioritario que hay que disminuir pero consideramos que la forma más justa de luchar contra la pobreza es garantizar el ejercicio del derecho y deber al trabajo. La mejor política social para un país es promover el empleo pero de dónde va a sacar el dinero para financiar este ingreso mínimo vital. Eso es lo que tiene que definir el gobierno ahora mismo va a bajar cargos públicos que ha aprovechado la pandemia para aumentar su número en gran medida va a disminuir ministerios va acaso a congelar las pensiones va a disminuir los salarios de los funcionarios va a hacer subidas masivas de impuestos eso es lo que tiene que definir ahora mismo el gobierno de España. La Guardia Civil de Almería ha auxiliado a un parapentista que sufrió un accidente en la sierra de Aguilón en la localidad almeriense de Volpi en festivos del Grain el grupo especial de intervención en montaña y del servicio aéreo de la Guardia Civil rescataron a esta persona que se encontraba en un lugar inaccesible desde tierra con la vela del parapente enganchada en las rocas de un precipicio dada la complejidad de acceso al lugar los agentes tuvieron que descolgarse del helicóptero con el material de rescate e inmovilización mientras el piloto logró una complicada maniobra con la aeronave con un apoyo parcial del patín después de la de inmovilizarlo la Guardia Civil finalmente logró evacuarle con el apoyo de su helicóptero y también del helicóptero del 061 que se hizo cargo del traslado hasta el hospital almeriense de Torrecárdenas en la capital de Almería y más de la Benemertia de la Benemertia pues junto a Equinac ha realizado la suelta de la tortuga boba careta careta Teresa tras su periodo de recuperación el regreso a su medio natural se ha realizado desde la embarcación Cabo de Gata de la Guardia Civil y los agentes han acompañado y dado seguridad al dispositivo diseñado por Equinac que ha finalizado con éxito total Teresa es un ejemplar de tortuga boba que fue entregado a Equinac en muy malas condiciones con anemia e ingestión de plástico una vez en el centro se inició su recuperación defecando plástico durante varios días y cuidando su alimentación buena suerte pequeña y vamos ya con la afección del COVID-19 en la región andaluza y como no en la provincia almeriense en Andalucía según los últimos datos oficiales facilitados por la Junta Andalucía en la tarde de ayer se han registrado un total de 95 pacientes confirmados con COVID-19 que permanecen ingresos en los hospitales andaluces de los que un total de 34 se encuentran en UCI afortunadamente no hay que lamentar ningún fallecido en nuestra comunidad siendo el acumulado de nuestra comunidad Andaluza de 12.693 en lo que se refiere a la provincia de Almería destacamos que no se ha producido ningún fallecido aunque sí se han registrado dos nuevos positivos como ven en el gráfico por PCR por lo que el número de casos alcanza ya los 511 es decir dos más que en la jornada del pasado domingo pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.intralmeriatv.com los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con los deportes www.intralmeriatv.com Gracias.